Antes de empezar con el vídeo vamos a aclarar rápidamente qué es el velocity, porque normalmente lo interpretamos como el volumen de nuestro instrumento, pero ojo, no es el volumen del instrumento, es el volumen de la nota, es una cosa diferente. Este sería el volumen del instrumento y este sería el volumen de la nota. Y hay ciertas diferencias, sobre todo en los samplers, porque un sampler, por ejemplo, en lugar de generarte sonido sintetizado, está disparando una grabación, un sample. Entonces, dependiendo del velocity, puede disparar un sample u otro. Y esto es lo que nos va a dar un poquito de la idea de qué es lo que está pasando, porque el velocity le está diciendo a un parámetro cómo se debe de comportar, en este caso al volumen, y es por nota. Muy bien, entonces, dentro de FL Studio, todos los sintetizadores nativos ya vienen, digamos, de forma interna, cableados, para que el velocity corresponda con el volumen. Para que esto funcione, tenemos que conocer en el sintetizador externo cómo se linkean o cómo se enlazan esos parámetros. Es decir, nosotros tenemos que decirle de alguna manera al sintetizador externo, porque esto ya no viene automáticamente, porque son cosas externas a FL Studio, queremos decirle, ok, para el velocity tienes que hacer esto, ok. Muy bien, entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos con los sintetizadores externos, pero al menos ya saben qué es lo que deben de buscar. Deben de buscar normalmente este parámetro que se llama velocity o velo, ¿no? En este caso aquí dice velo, vamos a ver en el caso de vital, en el caso de vital aquí dice velocity, viene el nombre completo. Vamos a ponerle aquí en silent1, en silent1, pues bueno, lo podemos encontrar dentro de la matriz de modulación. Y es que normalmente es eso, es una fuente de modulación. Muy bien, entonces vamos a tomar aquí serum. Y tenemos que esta es la fuente de modulación. Y vamos a hacer que esta fuente de modulación module el volumen. ¿Cómo? Lo podemos hacer, por ejemplo, si aquí nada más estoy utilizando un solo oscilador, yo le puedo decir que module directamente el nivel de esto. Con esto ya vamos a empezar a tener un poquito de variación en el volumen. Pero notamos que no desaparece por completo. Eso es porque aquí no hemos colocado cuál queremos que sea el mínimo. Ok, entonces vamos a poner ahí el mínimo. Con este le damos el máximo. Y ahora sí, ya debería de funcionar. Ok, ya está reaccionando al volumen porque para cada uno del Velocity le está diciendo cómo se debe comportar esta perilla. Y esa perilla es el volumen. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Muy bien, entonces con esto ya estamos controlando el volumen de un solo oscilador. Pero obviamente, si yo enciendo otro, este todavía no tiene modulación, así que no estaría funcionando. Entonces tendríamos que aplicar esta modulación para cada uno de todos los volúmenes que vayamos a poner. Por ejemplo, así. O también el sub, o también el noise. O otra cosa que podrían hacer, tal vez, esto ya dependerá de ustedes, es que aquí, en uno de estos, por ejemplo, pongan un filtro paso bajo y a lo mejor el filtro paso bajo sea el que esté manipulando el volumen. Pero bueno, sería de esta manera para Serum. Si quieres aprender a utilizar Serum, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha donde hablo de todo el curso completito. Es para que sepas cómo utilizar el oscilador, los filtros, la matriz, el global, etc. Porque esto es simplemente algo por encimita para que tengas la idea de cómo hacerlo en Serum. Pero vamos a ver cómo se hace en otros sintetizadores. Ahora tengo aquí Vital abierto y volvemos a lo mismo. Hay que buscar dónde está la fuente de modulación. La fuente de modulación está aquí. Vamos a utilizar la fuente de modulación de Velocity para modular el volumen. Colocamos un mínimo y un máximo. Y con esto ya... Ok, con eso ya está funcionando. Y si tienes otros osciladores encendidos, pues bueno, tendrías que hacer exactamente lo mismo para el nivel de cada uno de ellos. Así con el Velocity ya puedes controlar el volumen de cada uno de los osciladores al mismo tiempo. Pero ojo, el Velocity no solamente sirve para el volumen. Puedes utilizarlo para otras cosas. Por ejemplo, que mientras más alta sea el Velocity de una nota, tenga más desafinación en el unísono, por ejemplo. O mientras más alta sea el volumen de la nota, el filtro esté más abierto. Ese tipo de cosas. Así no solamente estás controlando el volumen, sino cualquier otra cosa que tú quieras del diseño de sonido. Y que claro, te lo permita el sintetizador. En el caso de Vital, volvemos a entrar aquí a la Matrix. Y podemos ver, ¿no? El Velocity es la fuente. Y aquí en el destino vamos a ponerle que queremos que sea el global el volumen. Y esto ya funciona mucho mejor que simplemente estar haciendo la modulación uno por uno en cada uno de los osciladores. Vamos a regresar este subvolumen. Y pueden ver cómo está modulando aquí arriba. Por cierto, si quieren ver el curso de Vital, también está por aquí arriba a la derecha completito. Este es un sintetizador gratuito, bastante poderoso. Como pueden ver en el curso, se pueden hacer infinidad de sonidos. Y de hecho, yo me atrevería a decir que me gusta un poquito más que Serum. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se hace con Silent 1. Ya tengo aquí Silent 1 abierto. Está el sonido predeterminado. Ok, es el sonido básico que simplemente le dé aquí en el menú. Preset. Y luego donde dice Clear Init. Ahí está, ¿no? Y pueden ver que tampoco reacciona. Ok, no está pasando nada con el Velocity. Este es menos visual que lo que teníamos en Serum y Vital. Pero volvemos a lo mismo. Vamos a seleccionar una fuente de modulación. Aquí tenemos el misceláneo 1. Vamos a ponerle el Source o la fuente. Seleccionamos Velocity. Ok, ya tenemos entonces el Velocity como fuente. Ahora, ¿cuál va a ser el destino? Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, el Mix A, el Mix B. Pueden seleccionar el volumen principal. Pueden seleccionar el volumen de cada uno. El oscilador A1 o A2. Entonces vamos a buscarlo, ¿no? Aquí podemos ver todo lo que tenemos. Y en la parte de Mix, aquí podemos ver, ¿no? El Mix A y el Mix B o los dos. Mix A y B. Vamos a seleccionar este, suponiendo que tuviéramos las dos partes encendidas. Igual, si quieres ver el curso de Silent 1, por aquí arriba a la derecha, todo lo que necesitas para aprender a utilizarlo. Muy bien, entonces... Le damos Play. Y vamos a aplicar una cantidad de modulación con esto. Ahora, esta modulación se está aplicando sobre este nivel de volumen. Entonces, para que esto tenga efecto, tendríamos que ponerlo en cero, ¿no? Para que este sea el mínimo y lo que pongamos acá sea ese máximo. Que tal vez exagere poniéndolo hasta abajo. Y bueno, de hecho no es este porque es el volumen principal. Más bien sería este, el Mix A y el B. Ok, ahora sí ya estaría reaccionando a lo que nosotros hemos dibujado acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!